Música Del 6 al 9 de febrero se llevó a cabo la novena edición del Congreso Latinoamericano de Semiótica en cinco sedes de nuestra ciudad capital, organizado por nuestra máxima casa de estudios, la Federación Latinoamericana de Semiótica, el COSIT y la Secretaría de Educación y Cultura. Música Bajo el tema Semiótica Visual, perspectivas latinoamericanas, investigadores de 66 universidades mexicanas, latinoamericanas y europeas presentaron sus trabajos bajo los formatos de conferencias magistrales, paneles, talleres y conferencias donde se presentaron avances, contribuciones y debates en torno a la semiótica visual y sus nexos con otras semióticas, con el fin de alcanzar el intercambio científico y la generación de conocimiento. Música